Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Llega el viernes y tú la ves poniendo que el cuerpo lo sabe Cinco pesos al vecinito pa' que el carro se lo lave Quince mensajes textos recibidos, el combo de las mujeres liberadas Preguntándole si tiene cuido, hace rato muchacha eso no falla Y le pagó ras extra porque después de la disco termina en la playa Como puerca revolcándose en el lodo y tú la ves en la red Y al otro día entro a la foto aquí dándolo todo Botellas pa' aquí, botellas pa' allá y los nenes a Che Boyardee Donde lo están cuidando chica basta ya, mucho vuelo pa' Nueva York Mucho vuelo pa' Miami, a ti no te abochorna que tus hijos no te digan mami Le dicen mamá a la abuela, le dicen papá al abuelo pero ella na' que ver Solo está pendiente al pelo, a los servicios de masaje, a los servicios de faciales No te preocupes que ella misma es servicios sociales Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Yeah, yeah, llega un carro con la goma llena de almorón Lo recibe ropa interior, el nene padece de asma y no tiene albuterol Pero la siguen llamando mientras ella está jangueando, pichándole al celular Y a la misma vez cantando, estar soltera está de moda Y dejar los hijos por ahí tirados también que se joda La nena con la comadre, el nene con el compadre Perdí en la madre estar diciendo que ella es padre y madre Embustera, a ti te importa más la carretera Tú eres maíz de boca pa' afuera, tú te tienes de primera Y a ellos de segundo, si no estabas preparada Pa' que los traiste al mundo, lo tuyo es salir de noche Y llegar por la tarde como a las doce Tú nunca has ido a la escuela, el maestro no te conoce Eso les hace daño, el pai pasa pensión, él no está caño Y te apuesto que no le compras nane su cumpleaños Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír No te molestes por esta canción, sé que la letra es ruda No la cojas conmigo y busca ayuda Ponte pa' recuperar el calor de tus niños Te lo digo yo, en la calle no hay amor En la calle no hay cariño Has pasado por tiempos malos y vendrán tiempos peores Pero todos aprendemos de los errores Tú misma tienes que darte otra oportunidad Echar pa' la una vanidad y darle a tus hijos La verdadera felicidad Amén La mujer es mujer Puto Donde quiera que vaya Loyal de producer Donde quiera que se pare Casa Blanca Record Hay que respetarla First pick Comenzón Pero primero madre Antes que mujer Donde quiera que vaya